Vámonos a Uluazapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Uluazapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Uluazapa, a gozar con mi familia Vámonos a Uluazapa, y con todos mis amigos 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No quieres? ¡No lo que quiero! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 y a los que le bajan le dan el nombre de Dios porque se llegue eso no fue para perder es cierto usted pero muere es cierto yo era cierto no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada no y no con la gana bueno pero yo me hizo un pecado eso ¿pecado? pero van a ir que no lo mató este muere de coger es un muere de placer y la mierda es que mire dice que dura 24 horas y se quedó dura allí va a aprovechar va te la vas a andar no se mire que 24 horas dura y la vieja no lo quería enterrar ni nada si lo tenía y estaba haciendo pornografía que caiga ¿verdad? que como ya no hay la puerta se van pulando se van pulando piensa de que ya no hay un carácter una vez jajajajaja te muere te quedamos con burás no te muere 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 y yo me cango Hola, por eso. No es que ni te existe, cabrón. Ni te existe. Y es un perón. Y un perón. Y es un perón. Ya no es el conmigo. Te ponen como un perón. Y los perones. Te ponen como un perón. Y los perón. Esto que además te has llegado bien, traje las balón es una pala. Te voy a ver el que seigta en tu Tú estás en mente. Tu te traes una pala. Meral, geral. Música 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 ¡Aaah! marcelo ya hay problemas arriba como mató a los que están subiendo están subiendo vamos a tener que tener el avión están parada como que el avión porque el avión está parada ahí es donde atiendan como tiene hay gente de mi Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ay que dice que él no sabe porque él es maricón vaya cuantos años tiene hijo ya no ay que como ya está muerto el señor ya no se dé cuenta el dios mira tiene que ir a travesar con un viejito de estos no hija no si estos viejitos ya son nervios muertos mamita ya no ya para ir a travesar con un viejito de estos mira que ya vale unas libras de sal para echarse la babosa a ver si todavía se le mueve ay espérenme que la venta bueno es un placer estar aquí con ustedes yo no había venido aquí mire ella quedó contesta agradeciendo a la familia porque ella que es la que me ha patrocinado que me mandaron a traer me pagaron el pasaje para venirme para acá y un aplauso para ellos aquí me dieron unos chuches para vender ellos para sacar lo que habían gastado en mí miren estos blúmeres que si me dijeron estos ofrécerselos a las viejas que ya están de guansada de abajo me dijeron para que a ella que las tripas que les guindan se les confundan con las chuchas con los usted señor usted le quedaría mire mamita a no a usted le queda este mire este es como de rumbera mire este es como de piñata para que su marido la vea como piñata y la vuelva a quebrar otra vez con el carro mire 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 que de gracia hija va a querer a mí el señor ya ya me dijo mire si veniste para acá me dijo bus yo agarre el bus allá en la terminal de oriente vaya para acá mire va a creer que el desgraciado el bus mire me venía parando en cada lugar mire y va a creer que ya cuando llegamos allá al depillo me dijo vaya hasta aquí nomás como que hasta aquí nomás le dije yo hasta aquí llego me dijo yo de aquí ya no sigo como que no le dije de aquí falta como nueve kilómetros no me dijo andaste a patas puta le dije como me voy a ir a patas le dije yo voy a llegar a cabada pues hay que hacer me dijo pero yo aquí yo me regreso y se ha regresado el hombre mire me ha tocado pedir jalón mamita gracias al señor mire que venía un viejo en un pícate rojo mire que traía un montón de cuchas atrás mire esos así de granja traía un montón de cajas de huevos mire y traía un montón de verduras mire y yo me le dije yo le dije por favor me puedes llevar alguna zapa sí mamita me dijo subiste y yo cuando subí me dijo mira me dijo y vos que no sos la tencha me dijo sí le dije yo las que salen del canal cuatro le dije yo mira me dijo pero a mí me habían dicho que era bonita pero a mí no te hacían personas o mejor me dijo es que a mí me dijeron que vos parecías como gente famosa me dijo mire le dije a mí me han dicho que me parezco como entre la talía y la chaquira le dije yo más o menos es que así me concierto yo no me dijo sabes a quién te pareces a quién le dije a las iguanamas me dijo ay dije este maje tengo que ir a hacer los chistositos mire señor le dije sabes que maneja pero mira me dijo no te pongas bravas y eso no lo ando diciendo y yo me dijo y quién le dije yo Roberto me dijo Roberto cuál Roberto le dije yo el que te dejó el culo abieso me dijo el hombre va a creer malcriado le dije por qué me dice eso sinvergüenza le dije yo mire por favor apúrsele que tengo que llegar allá rápido al pueblo le dije yo mire y me dijo te enoje mamita después me dije yo le voy a cambiar el tema a este hombre para que no me vaya insultando y yo mire señor le dije y los cuches a cuántos los tiene me le dije yo ay me dijo son muy caros me dijo a 300 dólares me dijo ah le dije y las verduras a cuántos las tiene esas me dijo dependes de que les quilo o que eres este así en libras me dijo ah como y los huevos a cuántos los tiene pues mira eso más o menos calculando me dijo como a 15 centímetros del culo me dijo el viejo va a creer sinvergüenza viejo asqueroso nombre y es que pero mire y aquí hace frío en la noche hija le está dando de mamar al muchachito si quiere le doy mamar yo también hoy ando cargada hija este es de Loroca y este es de Melocotón y me avisa oye o lo que yo las tengo más duras que usted hija mire y aquí hace frío en la noche no es que mire yo vengo desde allá de San Ignacio hija arriba de La Palma mire que una comadre me dijo mira que ella me dijo fíjate que ahora como está jodida esta situación de lo de las cortas me dijo ya no le pagan a una me dijo por qué no te vas con la Josefina me dijo andate allá me dijo a San Ignacio me dijo ahí la gente mira cosechan verduras me dijo y vos las vas a sacar me dijo como que estás cortando café y te pagan buen pisto me dijo va a creer que de bruta me fui con la Josefina mire lo fuimos 15 días mamita allá llegamos ahí donde hablamos y la señora mire señora le dije nosotros venimos a recoger verduras no hay problema hija aquí necesito gente que me enamore me dijo mira me dijo solo que aquí me dijo van a dormir en aquella casita aquella champa ah vaya solo que eso sí me dijo aquí en la noche hace frío no importa le dije mira me dijo allí no hay luz me dijo solo hay una refrigeradora que sí sirve pero no tiene foco me dijo ah no importa eso sí me dijo para ir a cagar tienen que ir al monte me dijo no le dije no me preocupe si yo iba a ir con usted siempre zurrado en el monte le dije maño no hay problema en el monte vaya pues ya la dejo mire fuera vamos a mire hija en la noche era aquel frío que así le aplauden a uno las nalgas allí mire decía que todas aguanosas mire allá como a los 15 días que ya un tier que lo veníamos de regreso mire como a las 3 de la mañana me dieron una grande gana de ir al baño a hacer pipí mire y me levanté con un candil mire y me metí así entre el monte mire y me acurruqué mire y yo pero yo no lliga que caía el pipí y mire cuando le hago así mire voy viendo así eran los grandes tetuntes de hielo que se me habían hecho mire como que era cabal la refrigeradora dije a saber si parásitos tengo en el sapo dije yo mire no dije lo voy a guardar en el freezer dije la refrigeradora y me lo voy a llevar mañana dije para que me lo vean en la unidad de salud a ver si tengo parásitos dije cabal mire yo que me regreso así mire con los tetuntes y con el candil mire y un chiflón y me apaga el candil mire y yo a puras penas llegué a la refrigeradora mire metí las babosadas en el freezer mire y cuando le hago así voy sintiendo una babosada dura y grande mire que es esto un chocobanano dije mire ay vieja mire yo me lo harté mamita mire no lo voy a ir y lo sentí un poco como ácido y como con oyejo pero yo dije bueno antes el pedazo quizás de cáscara que se dejó a la vieja que lo hizo mire a las 6 de la mañana una con hambre cierta cualquier babosada mire me fui a acostar mire allá a las 6 de la mañana que veníamos con la Josefina mire y me dijo Tenchi y me dijo mira y vos desayunaste me dijo y que voy a hartar le dije si aquí no hay nada le dije yo no me dijo allá habían unos caraos me dijo y vas a creer que lo metí en agua caliente y me lató me dirá que rico el fresco carao y así caliente le hartaste le dije yo no me dijo si se veía que ahí en el freezer me dio habían unos cubos de hielo me dijo entende yo le eché bruta le dije esos eran mis miedos que estaban congelados me dijo bruta me dijo porque no me dijiste pues y vos no me preguntaste le dije pues y estaba dormida me dijo ni modo le dijo ella estuvo le dije mira me dijo y a que hora saliste vos a hacer pipí me dijo como a las 3 de la mañana es que fijate me dijo que yo a la 1 de la mañana me dieron ganas de surrar me dijo y salí me dijo y vas a creer que hacía el gran chorizo que eché mira y duro 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 bien congelado como que era chocobanano me dijo pero fíjate que yo lo metí en el freezer me dijo para llevarlo a que me lo analizaran también me dijo y ahorita que fui a ver vas a creer que no está no lo viste pues de casualidad no le dije yo no vi de nada le dije por bruta le iba a decir que yo me lo había hartado para que dijera que era come mierda no joda vaya y echame la otra hijo con todo la segunda niña si vamos en orden ay no este dicho no se ve contarte este no es el pero rica mi amor rica esta es la que le gusta a las mujeres que le dije al marido mi amor no se ve como cabrita me 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 surre rica vaya papi volviendo café vaya el mudo se la soplo mi amor rica vaya viejito choco quiero en la par lo que a mi me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó un viejo parado con algo me apuntó yo me acurruqué y el puntillo me espulló rica a llevaría desde el Salvador era un viejo gordo con cara de mamón me quitó el vacío rapidito se lo di salga de la cama y seguida me ordenó yo lo voy a decir pero lo que pasó pero lo que pasó la caca se me salió ven 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 ladrón se lo ven pero ven y ven y ven a ser la niña pero ven y ven y ven papacito ven pero ven y ven y ven vaya mi amor a rascarme y ven así me gusta con barba mira era un viejo gordo con cara de mamón me quitó el calzón rapidito se lo di salga de la cama y seguida me ordenó yo lo voy a decir y verá lo que pasó que era maricón ven 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 ladrón se lo ven la monedora de frijol pero ven y ven y ven a ser y arme ay que rica la talita parámela parámela mira este no más este ay no pero la cara está mire si está la jodida la gestación ahora mire que hoy no se haya hombre mire si usted quiere uno que tenga la cara bonita tiene la cara bonita tiene culo pacho si quiere que se haya nalgón son nalgones no tienen nada por delante si quiere que tengan buena nariz tienen buena nariz por delante se haya que son mire nada de aquí ni músculo si lo quiere musculoso tiene la cara fella si lo quiere con pisto se haya que no tiene nada de los pero si tiene pisto es bonito tiene buen cuerpo buenas nalgas buenas pirulas de todo de la cara de todo es maricón estamos jodidas no mire que desgracia hoy no se haya hombre mire y mire levanten aquí las manos todas las que han empezado con pata derecha oye el año 2017 porque mire yo empecé con la izquierda mamita una desgracia mire yo creo que limpia necesito yo mire porque me han hecho daño en un centro blanco negro mamita mire mire la verdad que me fui a meter el 3 de enero me fui a meter ahí algo más allá más al supermercado ah pues mira andaba yo con la carreta así mire a los 3 babosadas que iba a comprar para los hipotes cuando de repente se me acercó una viejicilla pero ya no más ancianita como le dije como más viejiste que la señora mire con una carreta pero llena la babosada mire que tal me dijo bien le dije yo buenos días mira hija me dijo te puedo decir algo me dijo ajá le dije yo vos sos gigante mi hija me dijo ah vaya que buena le dije es bonita ella no me dijo así igual a las iguanas igual que vos me dijo solo que ella tiene nalgas me dijo vos no me dijo ah como no le dije bueno disculpe pero y me ay mamita y empieza a chillar la maestra mire que le pasa señora es que mira me dijo mi hija se murió hace 3 años me dijo ay señora cuanto lo siento le dije mira me dijo y me abrazaba la viejita mira me dijo vos te pareces a ella no me puedes hacer un favor el que le dije yo mira me dijo cada vez que te veo hola hija y después vos me respondes hola mami y para que le dije yo para sentirme como que mi hija está viva vaya pues y le dije es más me dijo cuando te vayas me dijo yo te voy a decir PL y hijo que quiere decir por linda me dijo ah vaya pues le dije yo yo seguí comprando mira ya después ya cuando iba a la caja estaba la viejita en la caja de ese y otro viejo y de ahí estaba yo mira y yo vi que la viejita estaba de platicar con el hombre en la caja mire y ya se fue de repente adiós hija me dijo dios mami le dije yo pasó el viejo mire y de ahí pasó yo vaya señor le dije ojalá los tres babosadas eran yo dije unos 10 dólares lo que me va a salir mire cuando le digo vaya bueno 485 como le dije 485 dólares y de que es que su mamá me dijo que usted le iba a pagar la cuenta me dijo vieja se envergüenza mire y la volteo a ver señora Pepe me dijo Pepe a usted le está hablando le dije al de la caja no yo no me llamo Pepe y Pepe por qué por pendeja me dijo la vieja desgraciada mire o sea que hasta las viejitas lo quieren joder a uno no sé que la gente dañina mire niño padre que no me quede barra la corriente hay igualito a mí si pues tío quiero permití si no te voy a juzgar yo no le digo nada niño que me está viendo ayer mire esto pichón no esto pichón sin vergüenza mire coger el chudillo le quiere ver a una mire a ver cuánta gente de aquí es casada quiero ver nadie niña pero me imagino que los niños son de ustedes o vienen de otro pueblo a del mudo son como no mire pújate ese en el pisote de aquí fíjate con esa tu paja de que son mudo la va buscando a una mira ahorita la viejita quizás te quiere echar también no señora mire agaje para allá hija que estos babosos son dañinos y usted ya lo conoce hija usted ya es casada hija soltera soltera pero ya probó o sea probó tener novio no le puedo creer hija o sea que nunca ha traveseado usted tan niña todavía ay no hijita mire y en la noche no han oído cuando ella donde ella duerme no han oído yo duermo con ella pues sí pero no es hija de ella y no dice que las señores piden y cómo va a ser hija de ella y va a ser virgen pues todo lo que debe espíritu santo hija no friegue no 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 niña cómo va a creer no la señora lo que pasa que ella sale muy bien el esposo ay no pero este volante ha de ser hija no no te va a ser no el gran mortero mira y la mechita así hija no además mire hoy los hombres solo para hacer el daño a uno la buscan mire yo cuando me fui la primera vez para los jornales estar que me fui con coyotes mire porque era lo más seguro mire era un gentillo que iba para allá mire y el montón de coyotes mire cuando llegamos allá al desierto de Sonora dijeron hoy las mujeres se chulonean porque aquí les toca mire cristo me van a travesear pero me acuerda que mi mamá me dijo si te quieren travesear me dijo si vas a agarrar en el río me dijo hay un lodo que está en la morilla me dijo esa baboy me dijo de esos te echas en el sapo me dijo entonces no te van a querer cabal mire agarrar y me puse así mire cuando llegó el hombre y me levantó la falta ufa me dijo esta la tienes podrido no la toquen mire si no me hubieran seriado a mi también mire pero entonces mire aquí al rastro llegamos al bendito desierto y me dijeron vaya y me dijeron los guatemaltecos por allá los de Nicaragua por allá los salvadoreños por acá va crees que solo yo iba a salvadoreña mire y me dice el hombre mira tencha me dijo el coyote va aquí me dijo tenemos que atravesar este desierto me dijo son como ocho días y mire y no les iremos a morir que yo no traje nada de tomar no me dijo mira es que lo podemos ir en burro me dijo como en burro el día y sopló mire y cabal va saliendo un gran burro vaya entrepatea y me dijo cabal mire como que era la vida en San José íbamos los dos mire allá el siguiente día que ya me iba muriendo la C mire el burro de repente y cayó si es el animal muerto vaya le dije ay que puta vamos a hacer le dije ay no te hecha me dijo hoy vamos a tener que caminar me dijo ojalá que lleguemos y no lo muere mire le decimos vamos a caminar al tercer día y ahí balando al día y le dije señor yo me voy a morir le dije yo bueno te hecha mira me dijo como lo vamos a pelar te voy a pedir un favor me dijo el que le dije yo no me pudieras hacer favor me dijo que antes de morirme pueda haber aunque sea yo la última vez me dijo la chicha de una mujer me dijo bueno y como ya me lo vamos a pelar últimamente le van a hartar los culos como se llaman los gusanos dije ya me las pelé vaya le dije mire ay me dijo bueno ni modo vaya pues ya me la volví a guardar ya al ratito que íbamos caminando mirejeño le dije sabe que le dije ajá me dijo ay le dije yo no me quisiera morir le dije sin ver una vez más le dije un pajarito de hombre le dije y se volteó el hombre vaya pues me dijo rase bajo el pantalón ay que lindo le dije mentira como que era ciruela la baboseada así mire le dije no me daría permiso solo medio sobarla así le dije yo para morirme tranquila vaya pues me dijo y rase le empecé a sober cuando la estaba yo sobando me dijo mira que hecha me dijo vos sabes me dijo que si yo pongo esto me dijo esta babosada me dijo en el hoyo adecuado me dijo y me volteó a ver así si yo lo pongo en el hoyo adecuado me dijo genera vida me dijo o sea que da vida me dijo como así le dije yo si me dijo si yo la pongo me dijo en el hoyo adecuado da vida genera vida a de veras le dijo y porque no se la mete en el culo al burro tal vez revive le dije viejo sinvergüenza dije yo mire cada ratito venía el helicóptero y la migración mire lo mandaron de portada pero por lo menos no me morí ni me dijo travesía del hombre tampoco que es lo que algunas hacen vos así has de haber sido más échame la otra hijo la del cuco dale volumen sáquenla de amor que chéle mi cuco tan bello mi cuco aguadito este lunito me huele mi cuco cuando me pongo patalón y me voy a por atrás ay se me sale un hiverito y me quedo cagadita y taita y taita no me canso de mojar este me quiere probar y esta chenosa marica yo quiero una rascadita y taita y taita y taita y que lindo mi cuco tan bello mi cuco pedo rico y asurrado tocadito mi cuco rica vaya ya ya mira lo de puerta ay mira si de aquí desde el rato este el agua aquí vos y no me diste es que yo siempre de enseñar igual que los sacerdotes niña y que tienes para que queden saludables que vieja más coche esta señora se parece a mi mamá este que es mi mamá mire mamá le voy a regalar un bloomer este mira esto le tiene que quedar aquí adelante caladito y atrás meter una nalga en cada uno de estos hoyos y que tienes y una cuesta de vieja toda vieja de bonita mire lo que pasa es que hay vieja que la gente la trata de engañar a una mire es que una beba creo que una babosa me dijo mira tencha me dijo y vos como haces me dijo para que la que yo todavía te veía así agraciada me dijo ya vos ya estás vieja me dijo si le dije pero él también está viejo la hija mala yo así le gusto le dije no me dijo mira sabes es que me dijo vos lo que deberías de hacer me dijo es que de hilo señal y bloomer que usaba yo le enseñé el que usaba este niño te vale mi pelo que nos va a casar pocha ley chiquillo Toma la, don María, sí, cuidado, para esa mujer, cuídate con María, tomala, don María, mueve la cintura, mueve la cintura, bien rico, baila perreo, 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 mueve la cintura, y la cadera, María, María, tú eres María, mira cómo baila, limpia la pereza de la galea, la piedra, moca es la buena, la piedra, moca es la buena, la piedra, muela, de una zapa, la piedra, baile la boca, la piedra, como ella baila me juta, la piedra, como ella baila me vacia, ola que paya, la piedra, no me goza, la entonces come la goza, la piedra, come la goza, Come la borsa Come la borsa Ya sabes que usted disfruta move' bailando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah, uh! ¡Veila! ¡Eso es! ¡Ah! La cuesta, mano, por esta mujer La cuesta, mano, a los uno y dos La cuesta, mano, a ver este abrazo La cuesta, mano, a un raza pa La cuesta, mano, le gusta, le gusta La cuesta, mano, le canta, le gusta La cuesta, mano, le gusta, le gusta Para la c� Las piernas La cadera Venía Me gusta de gozar Me gusta de gozar Los malditos Ya lo sabía Que tu bailabas Tráeme el agua He trazido Tu monte bien te mata, tu monte bien falla Tu monte bien te mata, tu monte bien te bora Tu monte bien te mata, tu monte bora Tu monte bien te mira entonces te gusta, tu monte Si me mataessa, tu monte baja RYAN Mambo, vamos lo hacer Mambo Vamos a bailar Mambo Mambo, vamos la mosta de Mambo Tu monte voy a la mosta de Mambo Que te me la fije Se me si me sabe ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Regáleme la palma, Zuluozapa! ¡Regáleme la palma fuerte! ¡Oye! ¡Regí! Miren qué chulo es lo que está bailando, allá atrás está bailando todo el mundo. Allá atrás tiene el sabor mi gente, bailando por supuesto. Oye ustedes saben que, donde quieren que todos salvadoreños siempre hay fiesta. Hay sabor por supuesto tropical. Vwierdzame la mala que se siente orgulloso de ser salvadoreño en aquí. Claro, el que se siente orgulloso de ser juanaco, levantenmela, no tenga pena, arriba en la mano. Oye Riquí. Dímelo. Yo me siento orgulloso de ser americano. Americano que Así que, si Salvadoran está en América, desde Estados Unidos por abajo somos americanos. Así que, somos americanos, bro. Debe que sí. Pero especialmente los salvadoreños, ya saliendo de otra frontera patria, los apodan o los dan un sobrenombre de guanaco porque somos trabajadores, honrados, guapos, elegantes, fieles, trabajadores, humildes. En fin, así somos los salvadoreños. Les gusta la palabra y les dice, yo soy guanaco. ¡Bailao! 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 Yo soy como un simpatico, se arraiga con amor, con tanto que es carmonito y lleno de color. Yo siento en este canto el calor del salvador, que viene a liberarme dentro de mi corazón. Yo soy guanaco, sí señor, con esto soy nada es mejor. Yo soy guanaco, sí señor, con esto soy de corazón. Yo soy guanaco, sí señor, con esto soy nada es mejor. Yo soy guanaco, sí señor, con esto soy guanaco. Eso es, donde estamos salvadoreños, a donde estamos guanaco, hay alegría. Así somos los guanacos, somos alegres, barrancos. ¡Vaya! ¡Bailao! ¡Vaya! Y el refiero El caballero que le gusta tocar las plazas Pero le encanta más tocar las negras Ahí está Al punzor, suérelo, maestro Suéreco, sí, señor 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 A continuación, álbum número 16, esto se titula Marguela Sigo Bailando ¡Guardia Conchita! ¡Ahí dice! ¡Esto es rubia con sabor! ¡Rosso, tan rojo! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Mais de la caserita! ¡Sabor! ¡Guardia Conchita! Baila ese ritmo, Mariquelita ¡Baila ese ritmo, Mariquelita! Oye, mira baila Baila ese ritmo Mariquelita Te hizo toda esa cosa rica ¡Uh! Baila ese ritmo, Mariquelita ¡Baila ese ritmo, Mariquelita! Baila, 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 baila Baila esa cosa rica Mira como se vea la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Cuida este ritmo, falla Conchita Ten este ritmo que se caiga Baila, 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 baila ¡Gracias! 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 Bueno, en este nuevo año siempre nos proponemos hacer cosas nuevas hacer cosas que nos ayuden para ver las ilusiones de goles En la agoninada podrán borrar tu sufrimiento En la agoninada podrán cambiar tu amor motil En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Cuando te recuerdo yo no pa' Porque es tiempo que no va a esperar Cuando te recuerdo yo no pa' Porque es tiempo que no va a esperar Cuando te recuerdo yo no pa' Porque es tiempo que no va aeter Cuando te recuerdo yo no pa' Porque es tiempo que no va a esperar Porque es tiempo que no va a esperar Por ver qué es tiempo que no va a esperar Yo no te recuerdo yo, porque el tiempo aquel no volverá Yo no te recuerdo yo, porque el tiempo aquel no volverá Ya me quedo que me gustan, vuelve de la mamacita, va a decirte un poquito serio Oye, no lo dices, oye Oye, oye Y esto es mi disco móvil Arriba, los amas Este es el espectáculo total Señora mía Perdone si le digo que yo, que la estoy queriendo Señora mía ¿Qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía ¿Qué importa si le dicen que soy un adolescente? ¿Qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía ¿Qué importa si le dicen que soy un adolescente? ¿Qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía, perdónenme si le digo que yo le estoy creyendo Señora mía, las cosas que no son así, pero me repito Señora mía, ¿qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía, ¿qué importa si le dicen que soy un adolescente? La quiero y me he pensado que este amor no es prohibido Aunque no diga que se que sueña conmigo, que me ama, señora mía Pero bueno, tiempo se aleje porque yo ya me extraño Señora mía, ¿qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía, ¿qué importa si le dicen que soy un adolescente? Señora mía La quiero y me he pensado que este amor no es prohibido Aunque no diga que se que sueña conmigo Ni que me ama, señora mía La quiero y me he pensado que no se aleje porque yo ya me extraño Señora mía, usted alumbra mis años, la quiero caminar Señora mía Señora mía, usted alumbra mis años, la quiero caminar ¡Gracias! 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 A continuación pasará la belleza de este barrio, la representación innata de lo que también le brindaremos un caluroso aplauso. Un apoyo importante para este barrio San Juan son los residentes en Estados Unidos y así mismo tenemos el representante, hacemos llamar a la señora Saida Guevara, que se haga presente y le recibimos un fuerte aplauso. Guerra, Saida Guerra, por favor, gracias. Ella es la representante de los residentes en Estados Unidos. A continuación también pasará los miembros de la directiva del Comité Profiestas del barrio San Juan, quienes hicieron posible esta noche. A continuación tendremos las palabras de nuestra alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este grandioso carnaval que la directiva del barrio San Juan te está luciendo con todos nosotros. Felicitar a estas dos hermosas reinas, la reina saliente y la reina entrante, que son una demostración de la belleza que el barrio San Juan tiene, por supuesto, nuestra belleza Uluazapense, por la cual les pido un fuerte aplauso para ellas, por favor. Felicito a todos los miembros de la directiva, porque los hemos visto trabajar durante todo el año de forma incansable y este es el fruto de ese esfuerzo, de ese sacrificio y de esa lucha. Gracias a ellos, gracias a la directiva que se encuentra en el exterior, estamos gozando de este bonito carnaval, pero sobre todo gracias a ustedes, porque ustedes han sido los que han colaborado durante todo este año y esperamos vayan a continuar colaborando para tener el próximo año otro carnaval como este, como ellos lo saben hacer como ellos lo mandan. Felicitaciones a todos, saludos cariñosos para todos los que nos visitan desde nuestro país, así como también los que nos visitan desde fuera de nuestras fronteras patrias y aquellos que día con día están pendientes de cada una de las actividades que se están realizando en el marco de nuestras fiestas patronales, en honor a la coronación de nuestra Inmaculada Concepción de María. Felicitaciones a todos ellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Que pasen muy buenas noches y que el Señor los bendiga siempre. A continuación tendremos el acto de coronación de la señorita Neidi Celina Cruz Espinoza. La banda será impondrada por la señora alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores La banda será impondrada por la señora alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores El cetro será entregado por Zayda Guerra Para culminar este momento, la señorita Katia Concepción Bayona Hernández Dará su corona a la señorita Neidy Celina Cruz Espinoza La banda será impondrada por la señora alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores La banda será impondrada por la señora alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores A continuación tendremos las palabras de la reina saliente que nos ha representado en el periodo 2016-2017 Nos referimos a la señorita Katia Concepción Bayona Miembros que conforman la directiva de mi querido barrio San Juan Hermanos residentes en el exterior, señora alcaldesa, público en general Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches Mi nombre es Katia Concepción Bayona Hernández Cada año las fiestas patronales deben ser un tiempo único Para acrecentar la convivencia fraterna, social y familiar Somos conscientes de que en el hoy de nuestra existencia Necesitamos rescatar estos valores para devolver a nuestras familias y comunidades La unidad y armonía en la que deben crecer las nuevas generaciones Ya que por la falta de estos valores, hoy vivimos el temor y fragelo de la violencia social y delincuencial Sabemos que nuestro pueblo goza de un profundo legado espiritual De una fuerte piedad y oración Debemos pues, aprovechar esta fe para aplacar la fuerza del mal Me despido, no sin antes agradecer primeramente a Dios Por darme la oportunidad de dirigirme hacia todos ustedes De la misma manera en que lo hice hace un año Asimismo, agradezco el haber llegado a esta fecha de una manera exitosa A mis padres por apoyarme siempre A la directiva de mi barrio por haberme elegido como su reina Y darme la oportunidad de representarlos También, agradezco de una manera muy especial A todas las personas que nos apoyaron en las satisfactorias actividades que realizamos Me despido con mucho orgullo Y a la vez muy dichosa de haber representado al barrio más unido con gente humilde y de gran corazón A mi sucesora, desearle éxitos y bendiciones en su reinado Y para terminar, quiero compartir con todos ustedes una breve reflexión que resta de la siguiente manera Queridos jóvenes, nuestra edad no es una limitante para alcanzar nuestros mayores anhelos Que importa nuestra edad, estamos en la edad en la que podemos hacer lo que deseamos Decir lo que pensamos, sin miedo al fracaso o a lo desconocido Pues tenemos la fuerza de la convicción y con ello la experiencia de los años vividos Y así, poder contribuir en la construcción de un mundo, de un país y de un pueblo mejor Muy buenas noches, que disfruten este carnaval sanamente Gracias Y a continuación tendremos las palabras de nuestra soberana 2017-2018 La señorita Neidy Selena Cruz Espinosa Señora alcaldesa Berta Marina Flores Miembros de la directiva Amigos uroazapenses Hermanos que nos visitan de los Estados Unidos y diferentes países Tengan todos muy buenas noches Mi nombre es Neidy Selena Cruz Espinosa Es para mí un honor representar en este año 2017 a mi querido barrio San Juan Le agradezco a la directiva por tan grata oportunidad de pertenecer a este lindo barrio También les invito a todos que Me gustaría desearles que tuvieran unas fiestas inolvidables Que salgan, que bailen y que gocen sanamente Muy buenas noches, gracias El barrio San Juan tira sus palabras de agradecimiento Muy buenas noches querido pueblo de Uloazapa Personas que nos visitan de las diferentes partes de nuestro querido El Salvador Especialmente para aquellos que nos visitan desde el extranjero De Canadá, de Estados Unidos y México Y de las diferentes partes de la región centroamericana Sean bienvenidos a este carnaval que realiza el barrio San Juan Primeramente agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo Entre familia y amigos este bonito carnaval Agradecemos especialmente a los hermanos residentes en el extranjero Por tan valioso apoyo que nos brindan a cada uno de nosotros A ustedes, gracias por su presencia Y a cada una de las personas que nos ayudaron grandemente En las diferentes actividades que hemos realizado este día Gracias infinita, que Dios les bendiga siempre Y a continuar disfrutando del bonito carnaval Que ofrece el barrio San Juan Muy buenas noches Que viva Uloazapa en sus fiestas patronales De esta manera despedimos a las reinas A nuestra alcaldesa A los miembros del comité propiesto del barrio San Juan Y a seguir disfrutando con el grupo Melao Y a seguir disfrutando con el grupo Melao